Con este ritmo de Jumbo, con Migrantes bailarán Con este ritmo de Jumbo, con Migrantes bailarán Con este ritmo de Jumbo, con Migrantes bailarán ¿Y cómo se ven, Ayagui, Ayagui, Ayagui? Allá tenemos a los ganadores Vea, estamos premiando Ganaste una vida y no te olviden, a los mejores Bailadores con Migrantes son más, amigo ¡Sabor! Para ti, para ti, para ti Ok, ok Ya tenemos, ya tenemos Y todo el mundo arriba la mano, todo el mundo arriba la mano ¡Está en el sueño! ¡Los palmos arriba! ¡Los palmos arriba! ¡Las palmos arriba! ¡Está en el sueño! ¡No! ¡No estamos en el sueño, vayos! Bueno, están los fieles seguidores de Migrantes amazónicos A ver, ¿quién nos va a acompañar hasta las 6 de la mañana? ¡Hasta las 6! 6, 6 para las 3 ¡Sí, que la mañana! ¡Ok! ¡Vamos cantando! ¡Vamos, papá! ¡Ve! ¡Va! ¡Vamos, papá! Abba, bailecio ¡Vamos, mamá, bro! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos!